We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good timing Buenas amigas, hoy día nos encontramos en la tienda del Toys R Us hemos venido a buscar más juguetes y hoy día 24 de diciembre por lo que vemos ya se están acabando algunas cosas, ya no hay quedan unos árboles como ya mañana se acaba la navea prácticamente acá en Japón ya lo están remontando al 50% son los únicos árboles que quedan porque ya aquí una vez que pasen 25 ya lo guardan y comienzan con la actividad de Año Nuevo ¿ves? los anaqueles ya están vacíos solamente quedan esas cuantas cosas para Navidad acá están las muñecas también están en el 30% estas sorpresas también ya están en el 50% estos son mayormente acá los niños les regalamos como dulces de acuerdo a su personaje favorito ¿no? este es la Hello Kitty ahí está de Thomas y estos son otros personajes que también están en bolsas ¿no? miren qué bonito también el 50% miren, miren ya se acabaron todos han llevado gran parte de juguetes y en la parte del medio también están poniendo algunas promociones este es de la casa de Silvania Family 10 dólares menos son estas cajas que quedan en la parte del medio también hay otro dibujo y así sucesivamente lo ponen para liquidación este es un chinkansen 2 mil yenes aproximadamente que vendría a ser 20 dólares y a los amigos que les gusta el dolemán oh, miren la mochila de popatrol wow también está en oferta 10% ya se acaban los juguetes estos son los únicos juguetes que han quedado para jugar como tipo monopolio para jugar con la familia también y acá tenemos un enorme robot de 9 mil yenes a 6 mil 900 esta es la sección de los legos oh, miren han sacado la sección de los popatrol en versión lego que bonito wow también tenemos adetomas la sección de los legos ese es el lego clásico esos si no están en oferta aunque si la mayoría están 10 dólares menos pero este está 500 yenes menos ¿se acuerdan en el video anterior que fuimos al big camera también había la opción de legos de star wars de mario aquí también tenemos más variedad el bote de policía aquí lo que es la rueda el monster track pero un poquito caro aproximadamente 130 dólares estos son lego city y acá la opción de mario bros wow eso es lo que están así en ese lado de ahí eso está en oferta 3.000 yenes menos o sea 30 dólares menos la mayoría está comprando sus regalos última hora porque hoy es nochebuena aquí en japón hemos venido a buscar un carrito ahí tenemos los camiones de tanque la hummer también está en oferta están los toy store spider-man los amantes de spider-man ahora que está de moda la película están los minions o lo que le gusta el kinex y no ya esta es la sección de los carros de tomica gran variedad de carritos 3 dólares 4 dólares y acá tenemos las pistas camión policía que se transforma como una especie de parking este es el que venimos a buscar así que lo vamos a llevar está 40 dólares por 30 dólares hasta el avión de la empresa ana y acá están los carritos de mac quines gran variedad y para los amantes de los trenes y tomas también están aquí la gran variedad de trenes todos todos cualquier modelo 20 dólares vamos en el toy saras a ver qué novedades nos encontramos hoy día en la parte de atrás bueno como es una tienda de niños también venden coches asientos para carros canguros gran variedad de modelos precios calidad este carrito también está en oferta 20 dólares wow para las amantes de 49 están las pistolas 70 dólares wow es una tremenda pistola de dragon power son las famosas pistolas de snuff todos varían 2.000 yenes bueno más pequeña en la parte de arriba del mismo 49 40 dólares eso está en oferta también 40 dólares y para los amantes del pokemon también tenemos como lo habíamos mencionado en el otro video la colección de monster colección se ven el 10% hay transmitido para los amantes de los dinosaurios miren 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 la gran variedad de dinosaurios que han traído en esta ocasión miren 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 aquí lo han capturado al dinosaurio y en la parte de allá está el tiburón está el 25% de descuento wow así que esto han traído gran variedad de dinosaurios en la versión pequeñita miren miren wow dinoscap esto si lo he visto de una serie de una película de netflix miren la gran variedad de dinosaurios y para los coleccionistas en versión pequeñita está bien bonito y también acá hay una parte de lego de la minicrass wow wow así que hay diversidad de cosas bueno lógicamente pues estamos en el toy serás que es todo lo que son juguetes acá tenemos un escenario de la jungla también está bien oferta 1500 y ya para los mayores miren la cantidad de bicicletas que han traído bueno se ve que ya está llevado regular miren de la de la misma marca de la camioneta han sacado su bicicleta en versión cuánto está 15 mil 16 mil yenes 160 dólares oh miren también han sacado de la chévere también la versión de carga ha sacado su marca son las bicicletas los cascos de seguridad esta es la sección para más niños acá tenemos más bicicletas ahí tenemos una hammer para los más pequeños han pan o miren esta bicicleta es de audi también 150 dólares pero para los más pequeños también tenemos la tenemos la hammer desde la mini aquí y así sucesivamente hay más bicicletas por acá bueno no encontramos lo que hemos venido a buscar ya porque me parece que se lo han llevado lo habíamos visto por internet pero hemos venido y no está acá está la figura de Thomas este parking también está en oferta para los amantes de pop patrol miren las novedades que han traído de la película miren las novedades que han traído de pop patrol lógicamente están con el 28% de descuento wow esto es lo nuevo que hemos encontrado tenemos a change policía 70 dólares y inversión pequeña también está en oferta si llevas dos por el precio de 14 dólares quieres observar la luna acá también lo tenemos pero eso sí está como 250 dólares termino telescopio son para los niños aprendan el abecedario de la sesión de los didácticos tomas construcción el avión el avión de la patrón para las niñas la sección de la barbie barbie la barbie la barbie en su bicicleta 30 dólares hasta la barbie con ken me ahorraro salir de su carita supuestamente se ve la mega fashion la barbie fashionista tenemos a ken de gala 70 dólares hasta en las ropas pero que es otro tipo de muñecas este la muñeca lisa estas son sus ropas es como decir una barba es una barbie nipona también tiene su ken su ken pero en versión japonesa así se visten las japonesas aquí miren la ropa para ya los niños manichiquen su máquina para caer su manichillo las niñas está el vestido está el vestido de Sailor Moon ahí está la Hello Kitty médico wow que bonito la casa de la Hello Kitty la mochila de la Hello Kitty miren acá tenemos a Baby Shark que lindo ahí está Baby Shark están los peluchitos de perrito el gatito ya que no puedes tener una mascota real en tu casa le regalamos un leoncito a tu hijito o un conejito ahí ponen un video y ahí están los globos la sección de los dulces es una sección de los dulces en en las bolsas para que regales en los dulces este es parecido al chisito de perú pero en versión nipona 3 dólares todo el paquete esta esta es la sopita ramen le ponen la la cara del ampang para poderlo hacer más divertido para que los niños puedan comer y así sucesivamente así que amigos este fue un pequeño video en la tienda del toy saras les comparto un poco sobre los juguetes que hay aquí en esta tienda bueno amigos nos vamos despidiendo el video este fue un pequeño video en la tienda del toy saras para enseñarles algunas novedades que han traído en esta tienda por navidad está la gente comprando sus regalos para sus pequeños así que nos vemos hasta un próximo video les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo bye bye we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kid ana